Soy Lisa Simpson, grabando mi reacción a este histórico momento en la historia de las caricaturas femeninas. Ahora son chicas. El show de Tommy y Dalien. ¡Chicas! Tommy y Dalien, perfecto como horquilla. ¿Puedo? El viaje está a punto de comenzar, y mucho whisky llevaré. Compañía, yo quisiera tenerte conmigo, pues mañana partiré. Si no estoy, si no estoy, te extrañarás si yo estoy. Mejor a ti no arrasó, me quedas con emoción, si no me quedas con emoción, si no me quedas con emoción. Sabía que no resistirías verlo. ¿Y qué crees? ¿Te reíste? ¡Fue gracioso! Yo no me reía, estaba llorando y eructando. Y... abran. ¡Lo hicimos! Prejuzgamos algo sin darle oportunidad. ¡Me siento muy orgullosa! Como si Bart Simpson alguna vez vieron Tommy y Dalien de niñas. Nunca va a pasar. ¡Sí! ¡Ese mentiroso! ¡Si la gente supiera que Bart se rió aún más fuerte que yo! ¡Ya sé, hipócrita escupesoda! ¡Sé exactamente qué hacer con este video! Cargar.